No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufrir lo indecible si te entristece No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobrete mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo De escribir la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con todo el alma llena de sentimiento Escribiré la historia de mi corazón